Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de la familia Torres en sim 3 y bueno tenemos esta primera imagen con Vicky aquí que ya es la tercera vez que vomita vale, dejadlo que pasa así pues la noche y tal y bueno es la tercera vez que vomita ya no se esta chica, no se, no se que pasa con ella y bueno, he visto que tiene el deseo de patinar en un estanque con Cid o con, o como te llamas tu si, Cid Cerberus, vale, y puede, así que, eh, y este esta ahí pescando, pues genial, vale, me parece genial le voy a intentar invitar a ver si quiere venir aquí y a ver si, pues no se, por lo menos se cumplan ese deseo, vale porque como hasta la tarde no tiene clases, pues mira, a ver si nos dice que si y ya de paso pues podemos construir un iglú venga, sí nos dice que sí, así que venga, corre, 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 corre a ver, me habéis dejado en capítulos anteriores, comentarios, creo que fue en Needle, si mal no recuerdo de que tenéis ganas de ver que la pillan con otras, o sea que todos los que tienen corazón la pillen y que montan ahí los dramas, yo digo, pues es que ninguno es novio de nadie o sea, no, no es pareja formal, simplemente es amorío pero es verdad que, eh, en los sin tres, pues, bueno los sin tres, los sin dos, los sin uno, el cuatro y el ocho mil quinientos cuando exista eh, aunque no seas pareja estable, pues en el momento en que ya tienes un poco de relación amorosa pues ya se monta un drama así, vas con otros, vale entonces, eh, puede ser divertido, sí ¿dónde estás, hija mía? ¿qué hacen estos? ah, vale, que están bailando, digo, ¿qué están haciendo? vale mira, cruza la calle hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? anda, habla con él eh, saluda coqueto ¿por qué no? ¿por qué no? no es que, eh, si os acordáis no cuajo la cosa, mira, con el fondo así tan blanco o sea, yo me pierdo, me hace daño hasta los ojos venga, a ver si quiere patinar sobre hielo vale, que tiene, tiene que estar bien, hombre oye, no me quitas la del iglú que te lo iba pues nada, a ver, venga patinar sobre hielo oye, este no se está cantando oye, pues cantad bien, ¿no? ¿quién eres? oye, me gusta anda, ven para acá deja de patinar que por cierto, ni he visto como patina, mírala que pone a ella mírala ay, me encanta ay, que chuli, por favor ay, 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 espera, que yo quiero una foto de esto a ver ¿cómo patinas tú, Vicky? mira, que mola ella bueno, ya no nos queda nada ¿vale? para los exámenes finales o sea, es el viernes y yo creo que después del viernes ya volvemos a casa ¿vale? o sea no me digas ya está, ya está ya se han enamorado o sea, es que en serio, no me lo puedo creer ay, este tío canta genial a mí me encanta, eh bueno, nos tenemos que ir ya a clase así que corre mira, estamos aquí al lado parece ser a ver, que nos invitas a una fiesta ¿a qué hora? ¿dónde? siete y media de etiqueta bueno, vamos a decir que sí, pero no prometo nada porque el viernes tenemos exámenes bueno, vamos muy bien con las notas así que genial bueno, esto no es el profesor que encima va a llegar tarde bueno, esta no sé quién es pero me ha quitado el sitio así va o sea, me ha echado ¿te acusan de ser infiel? ¿what? aquí en mitad de la clase hija, ¿no puedes esperar a otro momento? o sea, ya no es que o sea ¿y por qué? o sea ¿por qué? o sea, no lo entiendo ¿vale? o sea, no entiendo nada porque no hemos hecho nada nada romántico con nadie mira qué caras pero si es que no somos infiel si es que no somos nada Vicky tiene fama de infiel pero si es que no somos nada tú y yo o sea o sea, pelear no, hombre romántico no, no, no bueno, ya veremos a ver qué pasa pero esto no no se pinte bien no, 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 no pero bueno mira, yo lo siento pero es que ya me ha echado esta o sea que te sientes ¿qué pasa? te hago fetal sí bueno no ¿vale? no me hago fetal yo no te he hecho nada o sea, es que no somos novias ¿vale? no, somos novias a ver, señor profesor ¿va usted a dar una clase o no? bueno, Evion ¿qué vas a hacer? ¿te quedas ahí? ¿no te quedas ahí? en fin pues nada Evion ya se nos ha echado atrás ¿vale? o sea, ya fatal, fatal, fatal esta chica descartada como por ser una pareja y de chicos a mí me gusta así ¿vale? pero se nos resiste y este chico también me gustaba Máxima Plasencia y sí que me gustaría quedar con él pero ya el viernes ¿vale? hoy sé que nos han invitado a una fiesta pero no voy a ir a esa fiesta menos estas dos o sea estas dos son la pareja ideal se han quedado fritas las dos en la clase oye que poca gente ha venido ¿no? vale pues a este chico le quiero conocer pero yo el viernes ya os digo después de los exámenes hoy se va a pasar toda la tarde toda la noche estudiando así que después de esta conferencia nos vamos a casa y ya directamente nos vemos después de los exámenes y vemos a ver qué pasa con este chico bueno pues por fin vi que ha terminado ya son las seis y cuarto ha terminado sus exámenes nos ha superado todos con notas ha sacado notazas en todo así que genial no sé si nos da que escuchar como pero vale pues escuchamos ¿quién es? ah eres Evión ¿no? ah no Lizzie Moon vale pues yo te escucho y si eso pues ¿en quién piensas? ¿quién es ese? bueno pues vale saluda graciosamente dile hola ¿qué tal? ¿es tu ruido natural? porque parece es un pollo no yo creo que un saludo gracioso sería algo así ¿no? vale ah pensé en este Ray Torralba ay yo tenía un compi en el instituto que se apellidaba Torralba a ver eh amistoso presentate amistoso hombre oye ven aquí ¿qué quieres? vale vale ya que hemos superado los exámenes vamos a llamar al chaval este ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? uuuh oye nos vamos al vamos al concierto podemos invitar al chico este venga vamos a ir a Máximo Plasencia este venga llama a Lizzie oye vente para acá vamos al concierto corre tengo entradas a última hora corre 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 no sé si querrá venir por intentarlo que no quede ¿no? ay que sí que ha venido hola uuuh paparazzi bueno da igual ya ese paparazzi bueno nos dice solo queda un par de días para que acabe el semestre aaa el semestre ahora que ya han pasado los exámenes finales es hora de tumbarse a la bartola y relajarse despedirse de los amigos y pasarlo en grande así que vamos a hacer eso venga sal con tu colega vale con plácido no no con Máximo madre mía no voy a saber como llamar a este hombre vale o sea me diría mira está ahí con el móvil porque nos han invitado a una fiesta ha dicho que no pero nos están insistiendo vale es que no quiero estar siempre yendo de fiestas y que no pasa nada pero hombre quiero cosas nuevas y he dicho que quería quedar con este hombre pues quedamos con él y a ver que pasa está ya por aquí no está si mira que es es este no pero puedes conocerle porque ah no mira está aquí está aquí hola saludo coqueto venga porque no lo siento no sé quién eres walter fullman pero no ahora no o sea estoy pues con un amigo oye 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 no te vayas tío en serio te vas en serio o sea me da plantón me está dando plantón verdad o sea huye de mí pero como le ha dado la gana pues vale pues que bien o sea estupendo yo he dicho que era una cita y y me dejan tirar pues muy bien que hay aquí arriba pues nada mira hija si quieres pinta aquí sabes o sea no 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 vayas detrás o sea tú no vayas detrás que si te deja tirada pues mira pues ha sido muy buena sabes es lo que hay te encontrarás a alguien mejor o sea yo quería ser su amiga mira esta así venga salúdale a ver si este que también nos ha dejado tirar pero bueno hostia este es el que estaba cantando antes mira el escabarero hola bueno el escabarero no sé si es escabarero pero bueno anda preséntate que a ti este bueno nos ha gustado por lo menos a mi si hija quítate la mochila que ya no hace falta venga y bueno estoy contenta ya porque en el episodio que viene vamos a volver a casa vamos a volver a a ver a a lili que ya tenía yo ganas ay por favor mira que bueno es que se cogen la manita ay que se están cogiendo de la manita ay por favor que cosa más estúpida me hace a mi ilusión no así que nada yo estoy estoy contenta porque vamos a ver pues ese esa otra parte vale de la vida de Vicky vamos a ver el pues el donde vive ahora y esas cosas a ver pero chico o sea pero que te pasa hija o sea echas a todos mira te voy a plantar un besazo vale porque si porque ya estoy cansada de tontear venga y espero que aceptes mi beso no me rechaces ay me ha rechazado vale era de esperar o sea no tenemos es que no tenemos casi casi relación discúlpate anda ay lo siento mucho no he bebido nada pero me apetecía darte un beso a ver que que pasa ah ahora vienes ahora vienes y anda perdoname por favor te ha perdonado ya bueno bueno la cosa se pone interesante están aquí coqueteando y él acepta el coqueteo o sea es un es brujo uy no se si ya lo dije en otros capítulos pero creo que me acabo de enterar de que es brujo vale enséñale un vídeo de gatos hombre enséñale y mira estos eran mis gatos ahora solo queda loquito que es adorable bueno parece que hemos conseguido bastante y están ahí medio en capricho no hables de noviazgos o sea estás hablándome de noviazgos en serio tú ay 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 vale me dijisteis creo que fue Niddle también vale que tuviera un ñiquiñiqui arriesgado con un chico vale yo tengo activado que la chica se puede quedar embarazada de chicas vale chicos de chicos así que no pasaría nada si se queda embarazada pues mira se quedarían embarazadas vale pero igualmente lo quiero probar con un chico y mira yo creo yo creo que este hombre es el ideal o sea no me digas que no o sea lo hemos conseguido vamos a ir despacito parece que ya va poquito a poco que está está bien oye hemos hemos acabado la la carrera pues parece que sí que hemos acabado la carrera al cien por cien ya no vamos a tener que volver o sea es que es nuestro último día de los últimos realmente oye nos ha aceptado sí 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 venga achucha achuchate con el hombre beso de especial no besar y quiero dar un beso hollywood y en sé que eso es maravilloso y mira yo sé yo sé que Vicky está en un momento un poco extraño vale extraño en el sentido de que ella pues desde que tuvo todas las movidas con las parejas en su adolescencia pues no ha querido tener ninguna relación como tal pero cree que Zid puede ser un buen partido así que le va a proponer ser pareja estable ya que le ha dicho antes le ha hablado de algo de ser novios así que son novios vale novios oficiales le voy a quitar el deseo de besar a Cora y bueno hemos conseguido ya que Vicky asiente un poco la cabeza tenga un que tenga una pareja estable después de tantos años vale llevaba desde pues ya os digo desde su adolescencia sin tener una pareja realmente estable simplemente pues algún lío que otro pero nada más así que para ella es un paso muy grande y le va a decir oye mira que sepas que eres mi primer novio desde hace muchísimos años así que o sea para ella es como si es que es la primera realmente o sea no sabe cómo actuar realmente en estas situaciones con pareja pero venga se va a arriesgar y dice venga un todo o nada así que con esta escena de esta nueva pareja que ya me hace muchísima muchísima ilusión a ver qué tal se les da vamos a despedir el episodio en el siguiente volveremos a casa no sé si será la graduación o luego tendremos que volver es que no me acuerdo muy bien pero yo creo que hemos acabado la carrera así que si es así pues volveremos a casa y ya veremos qué es lo que pasa con Cid porque recordar que ya bueno recordar acaba de pasar así que obviamente os vais a acordar pero ya son pareja así que a ver qué es lo que pasa ¿vale? así que nada chicos espero que os haya gustado si es así dejadme un like muy gordote si estáis viendo esto y no estáis suscritos ir al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse que me haréis muy feliz y sed muy bienvenidos a la familia nos vemos en el próximo vídeo chao bueno justo he dejado de grabar y me ha salido esto que dice felicidades has terminado el semestre y aquí las notas finales para todos los he matriculado sigue así sobresaliente ¿vale? super bien estoy super contenta no sé ya os digo si tenemos que volver a matricularnos así que veremos a ver qué pasa en el próximo episodio pero desde luego que volvemos a casa y a mí me hace mucha ilusión ver a Lily después de tanto tanto tiempo así que hasta la próxima bye bye y y y Gracias por ver el video.